Música de fondo Por favor, silencio A ver Ya, a ver, ponte Juanita Juan, venga acá, agarra acá Está grabando, ya tú no tienes que hacer nada más que enfocar ahí Ya, está grabando Regalo, regalo Este es asunto de mujer No, pero no puedo saltear Vale, hablar jerga hoy día No, yo sé que siempre somos más O sea que no ¿Qué ha pasado? Ay, esa canción es muy hermosa No, ya no vamos a dejar de cara De emoción o de qué? A ver a la cámara. Perfecto, perfecto. No importa, es un medalito. No importa, es un medalito. No importa, es un medalito. Bueno, así como es feliz, feliz final, siempre en nuestra vida. Pero que cuando la gente esté aquí, se acuerden de nuestra vida. ¡Oh! ¡No, no, no! 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 ¡No, tengas, tengas! Vamos a prendernos la velita para poder ver la instrucción. ¡No, no, ja! ¡No, cándale! ¿Acá no trae más! Mucho te dijeron que siga, pero yo estoy siguiendo. ¡Apárenos!